muy buenas amigos de youtube acá andamos a hacer un nuevo videito para el canal esta vez andamos por aquí por Aspao eh... bueno... desecho eh... bueno voy a... vamos a jugar a Aspao tranquilos que soy un pro soy todo un pro eh en esto estoy todo un pro porque claro yo ya lo he jugado por computador así que... la verdad no se como me vaya a ir voy a subirte al volumen y no voy a hablar para nada para que disfruten la carrera o no se me quito gracias y... 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 y y... 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 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, Ahora sí, perros, que les dije Que ya los mostré En su cara En su cara Esto se ve bien chido ¿Qué sabes que se sabe chido? Vamos a ver chiquito Acompáñame a darle Chiquito mozo Chiquito mozo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!